Colchonero, colchonera. En la primera mitad del siglo XX, este oficio se ejercía en todo el Uruguay. El colchonero o reparador de colchones iba de casa en casa, con un enorme aparatejo compuesto de una parrilla que se desplazaba sobre seis rueditas. Su trabajo incluía batir y cargar la lana o lacrín, que era el relleno de los colchones, para devolverle la elasticidad perdida. Con la fabricación industrial de colchones se ha perdido este oficio. Ahora, cuando un colchón se vence, se tira y genera basura. Antes se reparaba y se volvía a usar.